Música Enseñanos a seguirte hoy con pasos nuevos Recuérdanos que tú siempre caminas con nosotros Pon nuestros pasos sobre los tuyos Para que nunca conozcamos otro camino No quites nada del peso de nuestras cruces diarias Con ellas en nuestros hombros volvemos a darte como María el sí de querer seguirte Que no vacilemos en esta decisión de seguirte hasta el final Venimos a pedirte que tu pasión, muerte y resurrección Sean cada vez más fecundas en nosotros Aumenta el número de las personas Que carguemos con tu cruz Y te sigamos y sepamos morir en ella Que quienes hoy sentimos tu llamado Tengamos un amor suficiente De dejarlo todo Solo así podremos inundar de luz a los demás Hacen falta tantos cristianos decididos Y dispuestos a seguirte siempre Amén 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 Hoy y por siempre Sin mirar a la mentira Vacío de nuestras vidas Nuestra falta de amor y caridad Hoy y por siempre Hoy y por siempre muchas personas que quieran consagrarse al servicio de los niños menos favorecidos. Que nada haga desmayar a los que un día nos pusimos a tus órdenes. Que nuestras recaídas sean siempre una razón mayor para servirte mejor. Cuarta estación, te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz le diviste al mundo. Jesús se encuentra con su Santísima Madre. Alabadas sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. El profeta Isaías, él llevaba nuestros sufrimientos, soportaba nuestros dolores. Andábamos todos errantes como ovejas cada uno por su camino y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Cuando era maltratado, él se sostenía y no abría su boca, como cordero llevado al matareo. Como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría su boca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Quinta estación. El Chirineo ayuda a llevar la cruz. Alabadas sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Del Evangelio según San Marcos. Después de burlarse de él, le quitaron el manto rojo, lo revistieron con sus ropas y lo sacaron para crucificarlo. Y a un tal Simón, natural de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que al regresar del campo, pasaba por aquí, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Bendice, Señor, a todos aquellos maestros que son auténticos apóstoles, aquellos maestros que de una manera silenciosa y humilde, pero con una gran entrega, forman a sus discípulos integralmente. Bendícelos, Señor. Bendice, Señor, a aquellos maestros que se preocupan por formar personas y que su formación la dan a través del testimonio de vida. Bendice, Señor, a todos los maestros que trabajan en los campos, veredas y zonas marginales entregados de una manera sincera a su servicio. Gracias, Señor, por aquellos maestros que enjugan las lágrimas de los estudiantes para que sigan formando personas integrales a imagen del único Maestro Jesucristo. Séptima estación. Bendice, Señor, a los santos de la cruz del cristiano. Jesús cae por segunda vez. A la margen de la cruz del Señor Jesucristo, en el dolor de su salvista madre, al pie de la cruz. El Evangelio según San Mateo. Jesús empezó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y que tenía que sufrir mucho por causa de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Que lo mataría y al tercer día lo sacrificaría. Jesús empezó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a la cruz del cristiano. Jesús empezó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a la cruz del cristiano. Jesús empezó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a la cruz del cristiano. Jesús empezó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a la cruz del cristiano, entre